¡Suscríbete al canal! Tu madre a buscarte, espérate a que suba Estoy borracho mamá, déjame en paz, déjame acariciar la almohada No puedo más, mucho pollo bravo, demasiado valentines Pollo bravo que ves en el suelo, junto a mis lágrimas valentines Como forma de vida, vida perdida por la mujer y la bebida Yo he perdido el rumbo pero soy feliz con soledad Gas y whisky, pienso si alguna vez llegué a tener amigos Solo Jesucristo con el diablo se peleaba por hablar conmigo Escucha lo que he estado más triste, soy un poeta Y para mí la primavera no existe Yo y mi valentines, tú y tus historias Yo fui al que amaste y ahora yo soy al que odias Lovidias a mis dos locos amantes, whisky En cafeterías elegantes, mi futuro depende de un tubo con cumul de hielo Mírate, mírame, mi límite es el cielo Hablas mucho, yo no digo nada Tu novio bebe rubia, tu chica vena verde Yo con mi valentines Valentines, que vas a hacer tú Valentines Valentines Y sembrado en las venas del pueblo, siguen cerrando colegios Se han convertido en estar explotado en un privilegio el precio Tu dignidad no lo dudo, en la gravedad se torna frágil Aquí en el trapecio multitudes violadas por patrón y a censura La marca española, un padre de familia, buscando en la falsura Futura de farla, futuro biólogo, abandona la carrera, no puede pagarla Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo Pullarada por la espalda, otro parado, otro desaubio, otro mendigo Quiero mi vídeo con Key Loach, quiero mi canción de Carla Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria Muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina El ministerio de Sanidad, asesina, nos han prohibido soñar Nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas, lafa Políticas policiacas, estamos detención, puta sinvergüenza, el número de placa Gobierno cabrón, sociedad hipocomplica, levante por los artículos de revolución Compañera, las olas, las alarmas, ese incrimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas Miedo va a cambiar de bando, miedo va a cambiar de bando El miedo va a cambiar de bando, no desesperes, sigue protestando Miedo va a cambiar de bando, miedo va a cambiar de bando Miedo va a cambiar de bando, no desesperes, sigue protestando Siempre tienes que abrir tanto la boca, me tiras las cosas donde nada te importa Mejor no te metas donde nadie te llama, aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Dime que te veo la palabra, te pones a dar, luego nadie te calla ¿Por qué no lo piensas? Y no lo dices, que nunca te acaso de meter las narices ¿Por qué no te ahorra tus comentarios? Porque te tendremos que escuchar a diario Se sabe en tu casa, todo el vegetario, hay que estar escondidas porque sabes que cae el malo Tu abuela, tu jefa, el puto de tu hermano, se pone borracho, se pone marihuana Me quiere joder, quiere chupar, ¿por qué no chupa faros? Me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda, compadre, busca algún retenso para romperle la madre Para que nadie se quede sin apelar, para que todos chingemos igual ¡Gingado, chingazo! ¡Gingado, chingazo! ¡Gingado, madre! ¡Gingado, chingazo!